018H 80182 un Ford Fiesta sus llantas en buen estado parte lateral dañada daños en esas puertas parabrisas dañado parte motor su batería su computadora todos los complementos de la unidad alternador, compresor ventilador, radiador, panel de clima en buenas condiciones no presentan daños solo en el alma de esta parte sus llantas igual en buen estado dientes en buenas condiciones parte trasera en buen estado daños en estas dos puertas solo eso presenta daños sus sillas en buen estado está bien buenas condiciones su stereo de agencia su llave de arranque su silla se mueve en estado la llanta de repuesto de dona ahí se la van a ingresar y se la van a ingresar y un 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 ¡Gracias!